Debemos informar a la opinión pública que por un lamentable error se produjo fuego amigo. Ya, pero relajado, patrón, si no ha salido en la tele ni siquiera. Todo el mundo piensa que es un error todavía. Pues claro que fue un error, haber contratado a Bravo. Pero si no fuera por ese mal estaríamos encanados, así que relajado. ¿Cuán encanados ni qué encanados? Yo no sé a qué hora se me ocurrió contratar a ese imbécil. Todo el país me está odiando, ahora me van a odiar más después de esa masacre. Ya, relajado, cucho, por Dios. Pásame, márcamele, márcamele. ¿Qué hubo pues? Ya tienen claro lo que le tienen que decir al cuerpo de investigación cuando los interroguen sobre lo de ayer. ¿Fue fuego amigo? Los policiales dispararon a ustedes. Y ustedes respondieron para salvar sus vidas. Cuidado, la van a embarrar, ¿no? Porque uno solo, uno que no diga eso. ¡Todo se va pa'l carajo! ¿Entendieron? ¿Qué si entendieron, carajo? ¡Domón, señor, señor! ¡Los papilas! Aló, don Mario. ¿Qué, don Mario? ¿Don Mario qué? Vos sos un perro muy bruto, ¿no? Disculpe, don Mario, pero yo lo estoy protegiendo a usted. ¿Para eso me paga o no? Pues ya no más. Ya no trabajas en esta organización. Ya no más. ¿Cómo así, don Mario? ¿Así no más? ¿Ah, es que se me va a poner salsa? Póngaseme salsa. Yo estoy muy bien respaldado acá con toda la gente. Le damos piso a usted y a su familia. Bueno, está viendo, Mario. Yo me abro. ¿Y quién me paga la plata que me debe? Tráeme la cuenta de cobro y yo te pago en especie. ¡Perro en plomo te voy a pagar!